Antes que nada, aclaro que hablaré del papel que desempeñan Buzz y Mepiles en la serie de Super Sonic X Universe. La idea en este video es la de explicarles que une a Buzz, Mepiles y los demonios del trueno. Pero antes de eso les resumiré los acontecimientos que envuelven a los personajes. Dicho esto, empecemos. Buzz fue un antagonista de la primera temporada, el cual se encarga de liberar a Mepiles de su prisión. En este punto les aclaro que lo liberó de por así decirlo, de su prisión del tiempo, ya que el Mepiles que ven en la serie si pasó por los acontecimientos del Sonic del 2006, pero modificando su historia para convertirlo de un dios a un demonio, cosa que solo en la OVA 3 podrán ver dicho acontecimiento. Una vez que lo libera Buzz intenta fusionarse con él. Pero fracasa y Mepiles aprovecha a escapar, en ese momento Sonic y sus amigos, ven caer algo del cielo y se disponen a investigar que fue lo que vieron, al llegar se encuentran a Mepiles, después de que el Thean Dark se les une empiezan una batalla, la cual Mepiles muestra ser superior. Después de una batalla en la que Sonic alcanza la fase 3, este queda agotado y dispersa tanto las Esmeraldas Sol como las Caos por el mundo. Después observamos que Mepiles no murió y se reúne con Black Dome el cual le ayudará. Nuevamente se enfrentan a Mepiles pero esta vez con la ayuda de Ex y Zero, los cuales llegaron del futuro para detener a Buzz. Y después de un tiempo aparece Buzz para detener un ataque de Sonic el cual se encontraba atacando a Mepiles. Una vez que todos se enfrentan a Buzz sin éxito, Sonic y Shadow hacen la fusión dando origen a Shadik. Ambos se enfrentan, pero Shadik demuestra ser superior, pero antes de dar el golpe de gracia la fusión termina. Pero tiempo después se sabría que no hubiera sido suficiente para eliminarlo. A lo cual Buzz aprovecha para liberar una onda expansiva, lo que hace que Sonic y sus amigos tomen la decisión de retirarse. Al ver la fusión de Sonic y Shadow Mepiles planea un plan para acabar con Buzz. El cual a partir de ese momento lo veremos en acción, pero no se contará hasta la segunda temporada y quedará aclarado en la tercera temporada. Claro que omitiendo los vídeos de curiosidades los cuales salieron antes. Trataré de omitir un poco del plan de Mepiles para no hacer tan largo el vídeo. Si aún tienes dudas del plan de Mepiles házmelo saber en los comentarios. Aclarado ese punto sigamos con la explicación. Buzz desaparece por un tiempo a lo cual beneficia los planes de Mepiles. El cual sigue midiendo la fuerza de Sonic y Shadow. Con el tiempo y después de haber extraído a Ifrit del cuerpo de Blaze, Mepiles se convierte en Solaris con el único fin de seguir midiendo el poder de Sonic. Pero en la batalla Solaris recibe un power up de parte de Sonic. Pero este logra quitarle la transformación y empieza en otra pelea la cual Mepiles gana. Tras eso Sonic le arroja una Genki-Bama. Tras esto todo parece que Mepiles es eliminado, pero en ese momento una esmeralda del caos brilla. Resulta ser que Mepiles no murió, solo se ocultó, pero este necesitaba renacer en su fase 3 ya que en este momento solo Sonic podía acceder a la fase 3 de forma natural. Lo cual logra gracias a que ayudó a Shadow a convertirse en fase 3, y la fuerza generada en la batalla de Sonic fase 3 y Shadow fase 3 lo ayudaron a él a llegar a la fase 3. Llegando a la segunda temporada, Mepiles le pone unos retos más a Sonic y este los cumple. Después este llega con Mepiles el cual se encuentra en una zona donde el tiempo no existe y él no puede morir mientras esté en esa zona. Esto para evitar que Shadow fase 3 lo mate, ya que Mepiles buscaba hacer que Sonic y Shadow se volvieran a fusionar. Una vez que salen se encuentran con Buzz el cual se encontraba peleando con todos los que fueron poseídos por las esmeraldas. El cual tras una batalla los derrota, alcanzando una transformación. Después de que por descuido de Sonic y Shadow arruinen el plan de Mepiles, los tres se enfrentan a Buzz el cual resulta ser superior. Después de una dura batalla y nuevamente con la ayuda de los que fueron poseídos por las esmeraldas, logran debilitarlo lo suficiente para que este pierda su transformación, pero este absorbe la fase 3 de Mepiles y Shadow. Ahora le toca a Sonic enfrentarse a Buzz solo. Pero después de un tiempo Shadow y Mepiles lo ayudan a formar la Genkirama. Una vez que se la lanza le vuelve a quitar la transformación. Pero en ese momento absorbe a Mepiles, así fusionándose por fin con él. Eventualmente este es derrotado por Sonic fase 4. Ahora nos ubicamos en la Ova 2 el legado de los dioses. Donde los demonios del trueno aparecen frente a Izanagi, los cuales son idénticos a Mepiles, pero este desamenaza para que se vayan, pero estos le dejan un mensaje de parte de Izanami el cual lo retaba a detenerla. Estos demuestran ser servidores de la diosa Izanami. Izanagi acepta a lo cual con la ayuda de Sonic se dirigen al infierno para detenerla. Sonic se enfrenta a los demonios del trueno, en la batalla se hace la mención, de que ellos ya conocen a Mepiles. Luego se encuentra con Buzz el cual absorbe la energía de los demonios del trueno, el cual se hace más fuerte. Pero gracias a Shadow fase 4 este es derrotado pero absorbido por el infierno. Ahora llegamos a la Ova 3 la leyenda de Izanagi e Izanami. Aquí es donde se sabrá que vincula a Buzz, a Mepiles y a los demonios del trueno. Mepiles forma a ser parte de los demonios del trueno ya que este vende su alma a Shademan convirtiéndolo en su sirviente. En este punto los demonios del trueno están condenados a servirle a Shademan. Lo cual se hace una referencia en la tercera temporada. Después de que Izanagi y Mepiles se enfrentan, los ahora 8 demonios del trueno junto a Ifrit se fusionan dando origen a un nuevo ser. Si observaron los demonios del trueno tienen los mismos colores de las esmeraldas del caos. A excepción de uno ya que en la mitología japonesa son 8 demonios del trueno. Esto fue para darles a entender que el Solaris con las esmeraldas caos es la forma improvisada de Mepiles para transformarse en Solaris. Hasta el momento este es el Solaris más fuerte el cual está lleno de rencor y el cual derrota a Izanagi sin esfuerzo. Entonces el maestro de Mepiles aparece para hacerlo entrar en razón. Aquí se observa que Mepiles pudo tener el control por unos momentos pese a que este ya es un nuevo ser. Pero usa ese control para atacarlo y decirle sus motivos. Pero Izanagi alcanza la fase 3 y derrota a Solaris y a Shademan sin esfuerzo. Tras esto los 8 demonios del trueno e Ifrit se paran. Mepiles advierte a Izanagi sobre las consecuencias de ser tan fuerte. Pero Mepiles es encarcelado por el Gikudou Senlin para protegerlo y para que su corazón pueda encontrar la paz. Mientras tanto los otros 7 demonios del trueno son devueltos al infierno. Una vez que Izanagi muere ella llega al infierno por error. Ya que se hace la mención de que Izanagi y Shademan tenían la misma fuerza. Y a falta de Shademan hubo un equilibrio el cual la mandó ahí. Tras esto los demonios del trueno pasan a ser los sirvientes de Izanagi. Los cuales les pide que no dejen que Izanagi escape del inframundo. Ya por último en la tercera temporada los 8 demonios del trueno e Ifrit se vuelven a fusionar. Creando a un nuevo Solaris el cual sigue conservando la forma de los demonios del trueno. Podríamos decir que es la oveja negra ya que nace sin ser 100% Obi. Pero en poder de ataque es el más fuerte, veloz y con la posibilidad de poder usar más elementos. Esto gracias a que se encontraba la presencia de Izanagi. Ya que con el tiempo se descubre que la criatura era Shademan. Pero este es derrotado ya que para entonces Sonic ya se encontraba en otro nivel. Tras esto el consejo devuelve a los demonios al interior de la criatura. Y Mequiles se despide de Izanagi e Izanagi. En este punto de la historia ya les muestro de quien se trataba la criatura. Ya que el consejo no controlaba los demonios sino que estos obedecían a Shademan quien en ese momento se le conocía como la criatura. Ahora si una vez explicado resumidamente la historia de Vaz, Mequiles y los demonios del trueno. Pasaré a explicar el motivo de este video. Al momento de decir que crean a un nuevo ser me refiero a que crearon a Vaz. Y Vaz es la reencarnación del Solaris visto en la OVA 3. Es por eso que el busca fusionarse con Mequiles y el resto de los demonios del trueno para volver a ser uno mismo. Es por eso que sufre de una transformación cada vez que absorbe a uno. En resumen, Vaz busca la manera de volver a convertirse en lo que fue antes. Ya que ese es su instinto. Esta breve explicación la hago por un motivo. Ya que como habrán visto tengo un proyecto donde Vaz y Mequiles serán los antagonistas. Donde el principal objetivo de Vaz es regresar a lo que era antes. Condenando a los universos a quedarse congelados en el tiempo. Lo que conllevara al colapso del espacio y el tiempo. Llevándose consigo todas las dimensiones. Pero X y su equipo harán lo imposible para detenerlo. Incluso Sonic aparecerá para intentar detener los planes de Vaz. Como curiosidad las anomalías del tiempo no afectan al infierno ni a paraíso. Ya que en ambos lugares el tiempo transcurre de diferente manera. Eso sin contar que el tiempo no es el mismo para los dioses. Les informo que este proyecto no tiene nada que ver con la ova que tengo pendiente. Tome la decisión de atrasar un poco más la ova ya que este proyecto llamó más mi atención. Ya para terminar les mando un saludo por todo su apoyo. Por el momento esto sería todo, nos vemos.